...fabricantes de estos materiales dentro de Oaxaca, de tal suerte que el donativo se potencialice. Estamos ayudando a los damnificados, pero a la vez también estamos reactivando la economía del Estado de Oaxaca y me parece que esa es la ecuación que estamos buscando. Tanto Casa Ley como Un Kilo de Ayuda, estamos alineados en que este tiene que ser el enfoque. Y nuevamente, muchísimas gracias a la organización, gracias a los clientes por su generosidad. No me atrevo a decir nombres porque seguramente dejaría a alguien afuera. Gracias a todos de verdad por su pasión, su compromiso. Y nuevamente, Casa Ley nos deja con la boca abierta por esa generosidad y ese apoyo cuando más lo necesitamos.